A las 7 de la noche habrá en la sesión del pleno el tema por el que tanto hemos luchado en meses anteriores, en el mes de agosto. Las días unidas nos tomamos este lugar para poder exigir a la presidenta Diana Tamahín que se permita que se trate este tema y no es hasta el día de hoy con todos estos documentos y habiendo exigido por todos los medios posibles que se reparen nuestros derechos de participación. Lamentablemente también tenemos conocimiento que esto simplemente se da porque plantean ya negar esa reparación por la que hemos venido luchando durante más de 5 años.